ha crecido, la pobreza ha crecido tremendamente y aquí en Panamá por lo menos la pobreza barrial podía existir, la pobreza en el barrio, en el gueto, en el multifamiliar, pero ya cuando la pobreza extrapola a otros lugares como los semáforos, o sea ver niños vendiendo dulces cuando deberían estar en la escuela, es algo que de verdad a mí me impacta demasiado y aunque no lo crean, aunque parezca un discurso político y es mi profesión, todo tiene que ver con la educación, todo tiene que ver con la educación porque si no hay una buena educación, no hay una formación académica, la joven, bueno estas señoras no eran jovencitas, pero por el perfil que les vi, el bebé o el bebé que tenían en brazos no era el primero, o sea que seguramente...